El Consejo Regional de Seguridad Pública se reunió este viernes para dar a conocer los ejes del nuevo Plan Nacional de Prevención y Seguridad Pública 2014-2018, denominado Seguridad para Todos. Este plan contempla la implementación de varias acciones tendientes a generar políticas públicas integrales, para lo cual se fortalecerá el liderazgo de actores sociales comunales, donde existan altos niveles de inseguridad. Va a haber un plan regional de seguridad pública que va a tener un componente fuerte, intersectorial, entendiendo la intersectorialidad como un recurso en sí mismo. Es decir, cómo las distintas instituciones y servicios logran ponerse de acuerdo en determinados espacios, territorios y tener acciones conjuntas. En un mismo espacio suelen converger recursos de Senda, recursos de Cernam, y esos recursos en el territorio, en el espacio, no conversan entre sí. Es decir, no hay una coordinación, no hay un carácter sinérgico. Lo que se pretende ahora es generar compromisos intersectoriales de intervención. Según la Coordinadora Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en los próximos meses ya deberían estar definidos los lineamientos principales del plan. El Plan Regional de Seguridad Pública debiera a lo menos estar definido de acá a un mes y medio, dos meses, y comenzar su ejecución. Las autoridades detallaron cuatro de los ejes principales, como son la prevención y la reinserción social, el control, sanción y regulación, apoyo a las víctimas y la relación con las policías, a lo que se suma la gestión local. Son las autoridades locales, en coordinación con el carabineros, con la policía de investigaciones, quienes van a hacer definiciones en torno al tema de seguridad, en coordinación con los distintos actores que también tienen una expresión a nivel local. Aquí no hay una mirada centralizada de la seguridad, sino que nosotros tenemos que hablar de la gestión local. Es decir, son las comunas las que levantan sus propios programas que permiten hacer una coordinación regional. Así que aquí no estamos imponiendo planes nacionales, sino que son las comunas, teniendo en cuenta cada una de sus particularidades, claramente colchanes, no igual que altospicio, y por lo tanto los planes tienen que ser distintos. Considera asistencia técnica y recursos financieros para iniciativas en materia de seguridad, las cuales serán resultado de definiciones locales y se podrán obtener a través de dos vías. Uno, por un lado, el 2% del FNDR de seguridad pública, que eso va a potenciar estos planes, y otro son los fondos especiales concursables que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Que esos procesos vienen en adelante, se van a desarrollar, a los cuales van a poder acceder tanto las organizaciones comunitarias desde el nivel básico, digamos, hasta los municipios. Nuestro interés es que cada vecino pueda salir a pasear al parque, de que cada vecino pueda salir a regar sus árboles sin ningún inconveniente. Y estamos trabajando en forma conjunta, vuelvo a decir, con las policías, con las gobernaciones, con los municipios, para poder llevar adelante este proyecto, el cual evidentemente tiene como finalidad dar tranquilidad a la gente, y como lo dice el nombre, eje del plan Seguridad para Todos. Con esta iniciativa se pretende extender la oferta programática, coordinación y acción focalizada por un plazo de tres años, tras lo cual se realizará una evaluación tendiente a generar buenas prácticas para ser aplicadas en otras zonas. ...como decíamos y como también ha ocurrido en la tendencia nacional, han aumentado en la región, cuando hablamos de delitos contra la propiedad... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina